Han pasado ya más de dos meses desde las elecciones generales y todavía continuamos sin tener gobierno y sin saber ni siquiera quién será presidente del gobierno de España o qué partidos conformarán el gobierno de esta nación. Dicen que probablemente el día 1 de marzo podamos tener ya alguna noción de ese gobierno. Veremos a ver y opinaremos también en el programa que ahora comenzamos, aunque también hablaremos de pactos, tripartitos, de política provincial de Alicante, de Valencia y de la comunidad valenciana. Bienvenidos, comenzamos. Las desavenencias entre Miguel Ángel Pavón y Echáverri se hacen cada vez más evidentes en el Ayuntamiento de Alicante. Ahora es la posibilidad de la apertura o no de los comercios en domingo. ¿Habrá ruptura por este motivo o por otros en el Ayuntamiento, en el consistorio alicantino? ¿Dejarán de ser socios de gobierno Partido Socialista de Guañar Alacant? Vamos a hablar de eso en la tertulia de hoy, pero también de pactos Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos, Partido Popular. ¿Quién estará en la sesión de investidura? ¿Con qué fórmula se llegará a ese 1 o 2 de marzo? Hoy queremos también reflexionar sobre si hay o no libertad de expresión. Los políticos la toman contra los periodistas cuando hablamos más de la cuenta de ellos. ¿Qué pasa con la libertad de expresión y con esa costumbre que tenemos los periodistas de indagar y de preguntar? A veces nos ponen mala cara. De eso vamos a hablar también en esta tertulia, en este debate que paso ya a presentarles a los invitados de esta noche. Carlos Rico, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Bienvenido. Bien hallados todos. Está con nosotros Fernando Llopis. Fernando, muy buenas. Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros y con toda la gente que nos sigue a 12TV. Es que movida, ¿eh? No paramos. La verdad que es curioso porque parece que no acabamos de solucionar los problemas y van surgiendo otros y la verdad que es una actualidad política cuanto menos interesante, ¿no? Y yo creo que va a ser muy interesante lo que vamos a hablar hoy. Fernando se lo pasa muy bien en las redes sociales, ¿eh? Yo me lo paso bastante bien. He de reconocer que estoy aprendiendo mucho, pero también me lo paso bien. Está aquí también con nosotros Pedro Luis Nuño de la Rosa. Pedro, muy buenas. Muy buenas noches, tardes y mañanas. ¿Qué los temas dan para...? No, yo creo que no hay que opinar. Ahora simplemente con leer los titulares de los periódicos, por ejemplo, y ponernos uno detrás de otro como si fuera un poema automático de aquellos de los surrealistas, pues la cosa da como para mucho, ¿no? Es decir, que cuando antes comentabas sobre que los políticos se pican y se escuecen no sé de qué, porque precisamente España es un país donde existe muy poca investigación periodística. Si encima de lo que nos filtran investigáramos, creo que los políticos se tenían que ir a hacer otra cosa. Pero te habrá pasado, Pedro, porque a mí, que tengo mucha menos experiencia que tú, me pasa... Sí, yo te veo alguna que ya la he ganado. Cuando haces alguna pregunta incómoda, te miran como a la cara y te preguntan... ¿Y tú de dónde eres? Sí, pero bueno, no existe pregunta incómoda, sino que existe respuesta imbécil. ¿Apropiada o no apropiada? Pueden decir, como los americanos, no coment, o si se la callan, ellos sabrán por qué lo callan. Pero no creo que una gente que esté expuesta a tanto su actuación como su pensamiento a los ciudadanos, que los estamos pagando religiosamente, pueda negarle a cualquier periodista ningún tipo de pregunta. Está con nosotros, hoy se incorpora a esta tertulia José Miguel Sabal, vicesecretario de Transparencia del Partido Popular. José Miguel, muy buenas. Muy buenas noches. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Un placer iniciar y espero compartir con vosotros muchos debates, muchas opiniones, aprender, confrontar ideas. Y en cualquier caso, muy agradecido por tu invitación. Muchas gracias a ti, aunque estás aquí, para representarte a ti mismo, ni siquiera al partido al que perteneces, sino para que puedas debatir en esta mesa las opiniones que te parezcan mejor o peor. Y por eso te voy a trasladar la pregunta de lo que estábamos aquí hablando Pedro y yo. ¿Es verdad que los periodistas incomodamos cuando hacemos preguntas o no? Bueno, yo creo que dependerá de quién, ¿no? Dependerá de qué político le pueda molestar esa pregunta y dependerá del periodista si cumple o no cumple los mínimos requisitos de lo que significa ser verdaderamente un periodista. Y por lo tanto, si lo uno y lo otro se da, no debe absolutamente preocupar, sino lo que debería preocupar es todo lo contrario. Son algunos los que apuestan porque este país se convierta en un país bolivariano, un país sin libertades. Hay mucha gente que tiene mucho miedo a la libertad y para mí los periodistas, que no defenderé como una clase, sino como una profesión, son una parte de los cuatro o cinco poderes fundamentales en una democracia. Y después, como en cada casa, hay de todo y somos personas como en todas las profesiones. El artículo 20 de la Constitución Española protege, defiende el derecho a la información, el derecho a indagar, a expresar las opiniones y las informaciones a través de cualquier medio de comunicación. ¿Y dónde están los límites? Preguntamos a veces. Pues precisamente dentro de la propia Constitución, que también protege el derecho a la intimidad de las personas, de los partidos políticos y de los estamentos. Así que con todo esto regulado yo vuelvo a lanzar a este lado de la mesa la pregunta. ¿Qué os parece? ¿Estamos bien servidos de libertad de expresión? ¿Vamos a más? ¿Vamos a menos? Yo entiendo que hay que ir a más. Hace muy poco yo escribí una columna, la verdad, que hablaba precisamente del informe secreto más famoso de todos los tiempos, que fue el que presentó Nikita Khrushchev a todos los delegados comunistas, en el que les iba a explicar que Stalin no era tan buen político y que más bien se había pasado en más de una ocasión. Y curiosamente, si uno ve la historia, uno puede comprobar que los comunistas se enteraron de ese informe por la prensa occidental, que se habían conseguido una filtración y que jamás, o se publicó en la prensa comunista cuando ya pasó en la época de Gorbachev. Yo creo que es importante, y la prensa es una garantía, la prensa libre, por supuesto, es una garantía de las democracias, de la democracia, de las libertades. Si no existe la prensa, si cuando uno, como en la época comunista, cuando leía el Pravda, que era lo único que se podía leer, creo, más o menos, que era la versión oficial de las cosas, nunca puedes enterarte de las cosas que no son oficiales. Y al final es fundamental. Yo creo que toda esta juventud, que a veces no conoce esa época en la que algunos que tenemos más edad, pues vivimos del famoso telón de acero, etc., o las libertades, y si nos atrasamos más tiempo, la gente que vivió en la dictadura en España, yo creo que no valora el concepto de que tú puedas elegir el periódico que quieres leer, que puedes escuchar a distintas voces contándote la misma historia, y eso no hay que perderlo jamás, porque el día que se pierda la libertad, pues al final acabaremos como han acabado en otros países. Lo digo por estos nuevos gobiernos que ya llevan ocho meses rodando, en ayuntamientos, en diputaciones, en la Generalitat Valenciana, pues que no voy a poner nombres y apellidos de ninguno en concreto, pero que sí que en ocasiones nos han mirado los periodistas un poco como diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no hablas de aquello en vez de hablar de mí? Si me permites añadir una cosa, es que muchas veces, muchos de los que están gobernando ahora, que notaban a veces que los periodistas atacaban al que gobernaba, y claro, como yo he tenido la oposición, entendían que el periodista era un aliado, y ahora cuando gobiernan ellos, al que le tienen que fiscalizar, precisamente son esos nuevos gobernantes, y a lo mejor les sienta mal, yo creo que hay que asumir la crítica como un elemento fundamental, creo que hay que asumir la crítica como algo que te obliga a mejorarte a ti mismo, es decir, yo siempre digo que, y lo enseño también en clase, es imprescindible la autocrítica, es decir, ser capaz de mirarte el trabajo que tú haces desde fuera para valorar las cosas que a lo mejor no estás haciendo del todo bien, o que por lo menos podrías mejorar. Carlos, Enrico, que me consta que no se muerde la lengua cuando tiene que decir algo donde sea, y en fin, con buenas palabras siempre y buenas formas, pero no sé si en algún momento te has encontrado en esa tesitura de que alguien diga, oye... Bueno, yo fui muy crítico el otro día de la conferencia que di en el ámbito cultural del corte inglés, y posteriormente a nivel internacional, pero ahí sí que fui menos claro, pero en ese siglo fui, y me quejé de los medios de comunicación, de los cuales llevo 40 años participando, y tengo que agradecer que me deis la posibilidad de expresarme. Dentro de los males que yo comentaba de la economía, que llevan siglos los mismos males, yo hablaba que hay una inmensa y continuada cobardía social, ¿no? Y dentro de esa cobardía social yo oponía absolutamente a todos los colectivos que habían participado en los últimos dos siglos de todo esto, que eran partidos, sindicatos, patronales, bancos, gobiernos y medios de comunicación. Somos todos, y estamos hablando en los medios, excesivamente cortoplacistas, indiscutiblemente. Estamos en el corto plazo, y hacemos muchísimo daño con el corto plazo, todos, sin darnos cuenta, por eso los grandes males no están resultos. En segundo lugar, cuando yo critico medios de comunicación, no puedo estar disgusto con los medios de comunicación, no es por censurar nada. Hago una distinción grande entre medios de comunicación y periodistas, que es una profesión que desgraciadamente está muy maltratada, hasta por los propios medios que los contrata, y mal interpretada por la gente que lógicamente cuando se le controla y se le pregunta, pues se siente molesta, porque lo bonito es venir aquí y pegaros, pegar un gran discurso. Cierto es que como cualquier poder, cualquier poder el abuso es excesivo. La justicia, creo en ella, pero a veces no creo tanto en los jueces. Los medios de comunicación, creo en ellos y son necesarios, pero no creo en todos los periodistas, ni muchísimo menos. Los políticos, creo en la democracia de políticos, pero desgraciadamente hay muchos políticos de los cuales no creo. Las personas son fundamentales. Cuando dudas una noticia y dices, el expresidente de la caja de oro, de no sé qué, mancha, dos años de cárcel. Si fuese posiblemente de otro partido, dirán, el expresidente del Partido Popular, condenado a dos años de cárcel. Es decir, que a través de un titular podemos evidentemente condicionar. Y eso no lo sé si lo hacen los que dirigen los medios, los dueños de los medios, los poderes fácticos que quieren llevar a la gente, al ritmo que quieren llevarlo, digo poder fáctico de todas las profesiones, o lo hacen periodistas que en un momento determinado no representan bien su profesión. Pues de eso vamos a reflexionar, aunque la libertad de expresión no solamente se limita al periodismo, sino a toda la capa de la sociedad. Podemos salir a la calle y decirle a la gente, ¿se siente usted libre a la hora de expresarse, de expresar una opinión, de contarlo? Así lo ha hecho nuestra compañera Soledad Soriano, que ha salido a la calle para evaluar cuál es el grado de libertad de expresión que tienen los ciudadanos de la comunidad valenciana. ¿Qué tal, Andrés? Y un saludo a todos los invitados de la tertulia. Hoy vamos a hablar de la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental recogido en el artículo 20 de la Constitución Española. Se reconoce y se protege el derecho a difundir libremente informaciones e ideas a través de los medios de comunicación, pero a veces este poder es vulnerado por los poderes políticos. ¿Hay realmente libertad de expresión? Hoy salimos a la calle para comprobarlo. La libertad de expresión es un derecho fundamental recogido en la Constitución Española. El artículo 20 reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas e informaciones mediante cualquier medio de comunicación. Pero lo cierto es que cada vez existen más dificultades por presiones de los políticos de los diferentes partidos. Ninguna, ninguna. Un engaño. Hombre, pues yo creo que se ha cortado bastante. Con el gobierno del PP yo creo que se recortó bastante. Creo que hay represión. Depende a quién le interese lo que estés diciendo, te aposa, y si no, al contrario, como que te tiran un poco abajo. Porque nos han engañado la democracia. Con la democracia nos han engañado todos los españoles. Represión. Pues porque sí. Porque es que se nota que hay una represión. Estamos en un país con democracia, pero tú no puedes decir lo que piensas. Ni libertad de expresión, ni lo otro que has dicho, ni nada. Aquí no, aquí no, aquí se están violando los derechos, no respetan nada, no hay trabajo. Encima te separan de la familia, nada más que saben pedir papeles, violan tus derechos y porque no tienes trabajo te quitan a tu hija. No, yo creo que podemos hablar, ¿no? No insultando y no haciéndole daño a nadie se puede hablar, hablando bien, ¿eh? Yo diría represión para expresar las ideas, ¿no? Está bastante influenciado. Dependiendo de la gente. Quien se atreva a contestar, contesta, creo que sí. Depende de cada uno. Creo que hay bastante libertad de expresión. La libertad de expresión tiene sus límites en la propia Constitución, en el derecho a la intimidad y en la libertad de no pronunciarse de quién es preguntado, aunque es un bien preciado que habría que cuidar. Pues yo creo que sí, que es indispensable para una buena democracia. Sí, mientras que no se convierta en algo, por decirlo así, sí, debería serlo. Pues sí, porque es lo mínimo que podemos tener. Una libertad de expresión, luego lo demás vendrá después. Creo que sí, sería mejor y así, pues uno se sentiría más seguro a la hora de expresar sus cosas, de opinar, de protestar y todas esas cosas. Sí, hasta cierto punto, mientras no dañes la intimidad de otras personas. Yo no creo que hay represión. Pues yo ya no lo creo tan abiertamente, no. Porque puede ser que esté manipulado, sobre todo las noticias. El actual contexto político da mucho juego para practicar un periodismo libre y sin barreras, para permitir que todo el mundo exprese su opinión con libertad y sin que se le reproche, sea cual sea esa opinión. Tras 41 años de democracia y 38 años de Constitución española, los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y de toda España están acostumbrados a expresar sus opiniones con libertad y este es un sano ejercicio para pulsar el grado de libertad de expresión en la actual sociedad. Ya sé que parece una evidencia y que seguramente ustedes dirán claro, claro que hay libertad de expresión y podemos expresarnos de manera libre. Pero hemos vivido episodios, los que trabajamos en el ámbito periodístico y sin ir más lejos, en esta misma mesa de tertulia. La semana pasada se despedía a nuestro compañero Blas de Peñas por una serie de presiones que ha recibido al dar su opinión libremente en esta mesa de tertulia, sin ir más lejos, porque a los periodistas muchas veces, por opinar, Pedro, se dice, pues este tiene que ser de este partido, tiene que ser del otro partido, es decir, ¿se empeña la gente en encasillar? Sí, yo al respecto quiero hacer tres reflexiones. La primera, que hay un viejo adagio periodístico que dice que perro no come carne de perro. En el caso de Blas de Peñas, pues ha sido por parte de un hipotético colega en la profesión quien ha establecido ese intento de denuncia ante el defensor del pueblo, que yo creo que es una rabieta porque no tiene medio donde expresarse y porque el señor Blas de Peñas lo sacó a este señor del periódico donde trabajaba. Digamos las cosas claras. Bueno, pues me parece muy sucio por parte de un compañero de profesión que intente quitarle el trabajo a otro, la opinión o cualquier cosa. La segunda, decía con gracia Fernando que en la época de Franco, yo recuerdo que los que éramos comunistas, yo me siento muy orgulloso de haber sido comunista en aquella época, ahora ni de lejos, claro, pues leíamos en la revista de Fuerza Nueva porque decía Carrillo ha dicho en París esto y esto y el único que podía escribir no era Fuerza Nueva. Claro, no se atrevían informaciones ni el... bueno, el país ni había nacido. Los otros periódicos es que no tenían ni triunfo la revista Triunfo o Cambio XVI, no se atrevían a decir las barbaridades pero es que Fuerza Nueva te decía el discurso de Carrillo de arriba abajo lo que había dicho en París, el traidor, el enemigo de la patria y entonces leíamos ahí lo que nosotros queríamos saber y aquí no podía morrer. Esto por una parte. Y por otra parte hay que describir información de opinión. Y siempre yo tengo el lema de que la información es sagrada y la opinión es libre. Es decir, como contaba un viejo periodista, tratando de decir así, a una señora se le puede decir puta, con perdón, pero no se le puede decir que cobra si no lo demuestras. Cuidado. Esto de... porque cuantas veces, hijo de tal, se oye en la calle y nadie está pensando en que la señora, madre del otro señor al que le está diciendo eso, pues ejerza la profesión más vieja del mundo. Eso ni hablar. Y luego, sobre todo, hay una cuestión importantísima en lo que está pasando ahora con la prensa. Los políticos y los directores de empresas se han acostumbrado a veces a un chalaneo económico, te doy tanta publicidad, me das tanto tal, que al final la verdadera libertad de los periodistas se ve muy coartada precisamente por medios de... y se ven condicionados por esos señores que dan la publicidad y que, gracias a esa publicidad, a veces se mantiene. Vosotros que erais muy jóvenes en la transición, pero yo quería introducir también, vosotros que erais muy jóvenes cuando se produjo la transición, había más libertad en ese momento. A un político le podías decir hasta a Pringas Zorras, que es lo peor que se puede decir en mi pueblo. Le podías decir lo que te saliera a ganar. Siempre que lo demostraras, claro. José Miguel, ¿nos hemos reprimido con el paso de los tiempos? Vamos a ver, yo es que creo que estáis poniendo, con toda la razón, muchas cosas dentro del cesto. Porque si vamos a teorizar acerca de la libertad de expresión, yo creo que no cabe absolutamente ninguna duda más allá de las cuestiones personales que hablamos y esto que me acabo de enterar del compañero Blas de Peñas, Blas de Peñas, pues me parece, si es así, realmente penoso y disculpar, yo no lo conocía, pero mezclamos muchas cuestiones. Por entrar inmediatamente en lo que tú decías, yo era muy joven cuando aquel momento sucede de la transición, yo soy persona de las que continúo reafirmando que transición solo puede haber una. Ahora está muy de moda hablando de... Yo me acuerdo de canciones de los 80 que hoy no se podrían editar. no, no, pero no solo eso. Eso y muchísimas cosas más. Y además yo tuve la oportunidad, pues como Nuño sabe y algún otro compañero, pues de convivir en mi etapa joven en política con muchos de esos responsables de aquel momento y fundamentalmente para mí, pues un gran recuerdo y gran aprecio de Adolfo Suárez. Cuando tuve la oportunidad de ser miembro de la dirección general del CDS en aquel momento, pues con Adolfo Suárez, Raúl Morodo, Eduardo Ponset y tantas gentes que representan también parte de las cosas que queréis poner aquí en valor. En aquella época yo creo que fundamentalmente lo que había era una gran ilusión por un proyecto compartido desde todo punto de vista y desde toda posición ideológica y pensamiento que lo que se quería apostar sin ninguna duda era por la libertad. Unos más equivocados, otros menos equivocados, pero querían apostar por ser libres, por construir su propio futuro, por dejar atrás muchas cosas y no solo de la etapa de la dictadura sino también de las previas a la dictadura y de toda la historia desgraciadamente muchas veces cainita de nuestro país. Este es un ejemplo lo que acabamos de ver ahora de aquellas personas que incluso decían con todo derecho del mundo que no hay libertad de expresión de que en este país hay libertad de expresión. Andrés, por un momento. Yo quiero apostar por mi país. Muchos nos dicen España es el país más fuerte del mundo. Lo hemos oído incluso muchas tertulias porque por mucho tesón que le ponen los españoles encargarse su país y durante muchos siglos aún no lo han conseguido. El dato es importante. Pero acabaré simplemente con una cuestión por lo que decían los ciudadanos que a mí me parece muy importante. Y yo lo que sí reclamo porque se han comentado muchas cosas dentro de esa libertad de expresión es la falta de cultura en este país y fundamentalmente de la sociedad civil de todos nosotros de armar esa libertad de expresión de armar discurso de generar tendencias de hacer análisis críticos porque habéis hablado muchas cosas y yo también comparto eso. Antes hacía una gran defensa del periodismo una gran defensa del político cuando es como tal pertenezca a lo que pertenezca pero también el compañero Carlos comentaba algo muy importante. una cosa es el propietario del medio y cómo actúan propietarios de medios y otra cosa es la labor del periodista y la libertad de expresión. apunte muy importante que ha hecho José Miguel y es que precisamente aquellos que se han quejado a través del reportaje que nos ha traído Soledad Soriano que se han quejado de la falta de libertad de expresión lo han hecho utilizando su libertad de expresión. Yo quería comentar yo creo que hay una confusión creo que hay una confusión y vuelvo a repetir hablo de mi libro estuve reflexionando desde lo que de una reflexión de 1976 de Afretsovi que era un sociólogo economista francés de izquierda y que escribió la economía del diablo paro e inflación y él decía una cosa que está en la actualidad la gente confunde libertad la falta de libertad de expresión con algo que yo considero que es importante y no solamente es cultural en el género humano está la cobardía todos somos miedos es más bien cobardía social tenemos miedo de actuar tenemos miedo de decir tenemos miedo de ver y tenemos miedo de pensar en general salvo las excepciones que estamos en tertulias en medios en la política aquí y allá el ciudadano general está justificando su nueva actuación porque no se le deja es un miedo humano normal es muy interesante es un miedo humano normal es muy interesante Fernando porque y además tú lo sabrás por propia experiencia los que dais un paso adelante y os metéis en política estáis expuestos a que se os critique desde todos lados sí y a fin de cuentas yo creo que hay que asumir eso cuando tú eres una persona pública durante una etapa de tu vida si se o te hacen críticas de tu trabajo público yo creo que es una cosa que tienes que asumir lo primero quizás sea de las cosas más duras cualquier cosa que tú hagas puede malinterpretarse o puede interpretarse de una forma distinta a la que tú habías planteado y es un poco lo importante en este caso de contar con distintos medios de comunicación independiente que tú sepas que van a intentar contar las cosas lo mejor posible yo he conocido muchísimos periodistas que son auténticos profesionales y creo que al final intentan hacer lo mejor que pueden su trabajo dentro de las restricciones que hay hoy en día y lo que ocurre es que para mí el mismo evento que lo viéramos ahora nosotros delante de nuestros ojos seguro que cada uno de los cinco lo interpretaría de una forma distinta con lo cual muchas veces a todos los problemas hay quizás de las presiones económicas porque creo que ahora mismo libertad tenemos lo que no tenemos es la libertad económica es decir muchas veces los medios ya no se deben tanto a las personas que compramos el periódico y que pagamos el euro y pico para comprar el ejemplo del periódico sino muchas veces a los anunciantes y a veces ese exceso de dependencia en determinados poderes económicos sí que puede hacer cambiar la línea editorial de un partido y sí que puede ayudar a que se vean las cosas de una forma distinta la publicidad institucional que forma parte de una herramienta de chantaje también para muchos medios de comunicación es cierto pero no solamente ahora sino desde los tiempos no del CDS sino del UCD al punto de que mucho periódico antes de empezar las campañas electorales ya les cobraba a los partidos porque luego no pagaban y algún partido que se solvió por ahí es que no pagaban pero a lo que yo voy yo no creo tanto que se pueda presionar con eso de una manera determinada pero sin determinada y me voy a referir a una famosa anécdota que llaman a un crítico lo digo por no meterme en política o más con los políticos a un crítico gasómico que había puesto a parir a un restaurante y le recuerdan que el anunciante del que le vendía los vinos al restaurante ni siquiera del restaurante era un señor que le ocupaba una página todas las semanas que llevara cuidado con qué críticas iba a hacer o sea que la presión sobre cualquier punto de los medios de comunicación pero es que vaya usted a deportes usted sabe lo que se juega si un medio empieza a poner a parir a un jugador los millones que suben y que bajan ha denunciado José María García muchas veces esas presiones aunque él también las hizo en su momento con la política de los partidos y después en última instancia ya están los ciudadanos es decir cuidado digo que en última instancia ya están los ciudadanos pero fijaros el ciudadano que es lo que más le gusta seamos sinceros están todas las tardes viendo a los cuatro chismosos de Telecinco contando quién le ha puesto los cuernos a quién si la otra se ha ido con el no sé qué si le han pillado con el pompis al aire a la no sé qué que sepa Pedro que desde los últimos datos de audiencia hay otras cadenas que tendrán menos telespectadores porque ha crecido exponencialmente en los últimos meses aprovecho también para decirlo no solamente esta tertulia sino el resto de programas que se emiten en esta cadena que han crecido de manera exponencial en los últimos meses cosa que nos halaga mucho y nos concretolamos todos fíjate una cosa brevísima como estamos tocando tantas cosas y la libertad de expresión pasa por ser fundamental pero las otras libertades también yo creo que va a resolver todo esto algo que también tenemos muy poca cultura en nuestro país y es algo que se llama transparencia es decir a mí no debe preocuparme que la libertad de expresión se vea o se deje de ver afectada debe preocuparme la duda pero que se vea afectada por el propietario del medio o la presión del no sé qué cuando hay transparencia ya la preocupación se relaja muchísimo es decir aquí antes de esa expresión lo que se tiene que poner muy claro y debe conocer pero esto significa también un esfuerzo por parte de la ciudadanía que yo no sé si todos estaríamos dispuestos a realizar ese esfuerzo de interesarnos de saber de conocer de leer de prepararnos de recibir toda esa información de analizarla críticamente cuando hay transparencia todo absolutamente cabe es decir bueno si yo digo de manera un moderador cuidado con la transparencia por la ventana si, si, un momento un hincapié muy profundo no me refería a esas financiaciones me han dado la idea también en la imagen porque vamos a ser todos transparentes pero interesa lo mismo a esta televisión o al medio que usted quiera que el señor alcalde lo pillemos haciéndole una foto o con una cámara haciendo pipí ahí en el postillet o que pillemos un señor ¿a que no? ¿por qué? porque el señor alcalde por su imagen porque viven de la imagen es como los de Telecinco con perdón de la cadena Telecinco o sea cuando los pillan una falta no ahora a la boda de mi hija te la vendo pero la propia constitución pone los límites más allá o más acá dependiendo de quién sea es que no lo pone claro en cualquier caso quiero avanzar en esta tertulia y os quería preguntar me imagino que conocéis aquella canción que hablaba de cómo se puede querer a dos mujeres a la vez pues ha sido parte de la cita que ha hecho Joan Valdoví cuando le decía al Partido Socialista que o con ellos o con nosotros lo escuchamos recuerdo una canción de Antonio Machín que decía cómo se puede querer dos mujeres a la vez y no estar loco yo creo que en definitiva lo hemos manifestado ya nosotros que no somos no gobernaremos nunca con con ciudadanos y por tanto es un dilema que tendría que resolver Machín y en todo caso el PSOE le ha faltado decir y cuando digo nunca es nunca bueno eso como un amigo mío que decía yo no he ido jamás al Dángelo ni pienso volver que lo publicaba el otro día en un artículo menos porque es que están gobernando en bastantes ayuntamientos con Podemos y con el PSOE a ver si aquí nos quitamos la careta ya esta misma tarde hemos sabido que Podemos ha roto la mesa de negociación con el Partido Socialista por este asunto yo estoy a punto de romper la hora que he tropezado aquí estoy a punto de romper la mesa yo creo que más que romper más que romper esa mesa de negociación lo que ha pasado es que el Partido Socialista y Ciudadanos han llegado a un acuerdo creo que unos puntos bastante sensatos y posiblemente pues Podemos que básicamente lo único que había puesto encima de la mesa era quiero la vicepresidencia de no sé qué quiero el cargo quiero dirigir la televisión quiero dirigir dirigir y dirigir y referendo en Cataluña pues ha dado cuenta que una de las cosas que por ejemplo Ciudadanos ha defendido es que no va a haber referéndum en Cataluña y si hay referéndum pues se tendrá que enviar la constitución con la mayoría suficiente y tenemos que estar de acuerdo todos y cada uno españoles y españolas y no una cosa excluyente ¿no? ¿Se puede cambiar la constitución con minorías del Senado? No, no, no por supuesto que no pero hay una cosa importante ¿se podrá gobernar sin contar con el Partido Popular? eso también hay que claro que sí eso sí se va a poder gobernar evidentemente lo ideal en este caso si tú quieres no pactar y no consensuar las cosas lo mejor es tener mayoría absoluta pero se ha demostrado que el Partido Popular con mayoría absoluta ni siquiera ha sido capaz de hacer las cosas que llevaba en su programa porque no ha tenido voluntad hay temas muy concretos que al final no se ha atrevido a llevar pero yo creo que como la semana que viene tu partido vaya con el PP vas a tener que cambiar el mensaje no vas a cambiar seguro no, escúchame no íbamos a hablar del querer a las dos mujeres a la vez o vamos a hablar del Partido Popular José Miguel y Carlos yo creo que fundamentalmente los españoles han votado que haya consenso que acordemos cosas y una de las cosas que siempre hemos echado en falta en España es que partidos a veces como el Partido Popular Partido Socialista Ciudadanos partidos que creen en la unidad de España pues defendamos una serie de cosas comunes voy a avanzar un poco en la metáfora porque José Miguel ya que decimos lo de Machín desvelaba el secreto es que a mí sí me gustaría por favor responder a tu invitación al señor de Compromís yo también le quería contestar y en él mismo está el ejemplo de si se puede querer dos mujeres a la vez es decir este señor está gobernando la comunidad valenciana entiendo por qué la quiere como yo y al mismo tiempo lo que quiere es que aquí seamos el sur de Cataluña los países catalanes por lo tanto este señor sí puede querer a dos mujeres a la vez lo que no sea cuál de las dos acabará traicionando él lo sabrá bueno eso el machín decía una es el amor de mi vida y otra es la madre señor Chabal es la letra entera porque como es una letra del franquismo juega con una ambigüedad habla de esposa y madre a la vez si se conoce usted la letra exacto claro por eso digo cuidado con lo que estamos jugando porque podemos acabar en un incesto en cosas pero cuidado eso de que se puede querer a dos mujeres a la vez supongo que madre y esposa sí pero creo que esposa y amante aunque se la pueda querer no es lo que está reglamentado salgamos de ese terreno pero si yo le remito a la política italiana donde no es que se quiera nada se quiere una 7-8 y poniendo esta metáfora avanzando Carlos en esta metáfora es decir una sería la esposa con la que uno hace el pacto y otra sería la madre que cuenta para que le apoye en esos casos digo yo que no sé si soy muy rebuscado en la metáfora pero podría ser algo así a ver si vamos a acabar mal Partido Socialista y Ciudadanos para gobernar y el Partido Popular para que nos vaya ayudando cuando haga falta llenar la nevera bueno vamos a ver ya tenemos yo siempre defendí los tres y lo defendí llevo defendiéndolo muchos años últimamente antes de las elecciones desde el 11 de marzo defendiendo un gran acuerdo ya tenemos dos de tres evidentemente lo ideal sería que el Partido Popular fuese ahí también lo que hay que pedir al Partido Popular y sobre todo no al Partido Popular señores es que estamos confundiendo partidos con población es que hay 7 millones y pico de españoles que han votado una cosa y por mucho que digan a los aparatos de los partidos pero no se puede traicionar a lo que la gente ha votado y hay que contar hay que contar con ellos todo es como la caja de Madrid tiene 7 millones de inversores los cuatro sinvergüenzas que la han tirado abajo haya comparación lo que está haya comparaciones lo que está haciendo la caja de Madrid con la ciudad es que vamos a ver que me termina yo he invertido en mi capital me dejo usted terminar yo siempre le dejo terminar lo que pasa es que no se sabe que estamos en una y entonces nos podemos replicar no, no, no no, no, no se vio este preso que cuando usted da más derechas que yo estaba vamos con el tema yo le dejo yo no la réplica acaba Pedro yo la réplica dejemos muy claro me toca mi habla me toca mi hablando me toca el moderador así claro acaba cuidado yo he invertido mi voto igual que otros sus ahorros y yo me puedo sentir es un total PP y entonces usted no, no hablo del españolito que viene vamos a dejar que termine la exposición y así podemos ir avanzando Pedro no, si me parece muy bien que a mí me interrumpa yo no me causan pavor vuestros emplantes activos jamás ni muerto ni vivo doblegaréis mi valor siempre donde vais ahora a donde voy yo he hecho una inversión con un voto igual que un señor ha invertido su dinero si eso por los dirigentes me han traicionado estoy en toda mi potestad de querer retirarles mi confianza y son los dirigentes del PP cada día un número como en la 11 los que están traicionando al votante del PP sí, pero fue hace dos meses las elecciones Pedro, no habrá cambiado tanto la intención de voto lo que podemos preguntar también es si se repetirán o no las elecciones ¿usted cree que con esto se puede repetirse? yo luego también quiero ahora lo preguntaremos yo también me gustaría vamos con intervenciones rápidas por favor y así vamos todos entonces yo me quedo sin terminar mi intervención vale, vale por favor por favor no, yo únicamente decía que hemos hecho dos de tres falta el tercero y el tercero tiene que jugar también un papel para funcionar porque si no nos encontraremos ante unos acuerdos que no sirven para nada y que son frustrantes para los que han hecho el esfuerzo de dialogar y para los españoles que estamos esperando que se nos gobierne ahora falta el tercer paso y ese tercer paso es absolutamente fundamental y nada más eso es lo que quería decir y que hay que contar no solamente con la opinión de los partidos sino con la gente que ha votado y la gente que ha votado desgraciadamente o afortunadamente ha votado lo que ha querido votar y el 90% de las cosas o el 100% de las cosas que están sabiendo ahora los votantes del PSOE saben perfectamente las barbaridades que ha hecho su partido los militantes del PP saben las barbaridades que ha hecho su partido pero los partidos no es la población y han votado en consecuencia de lo que sabían nada más nada más José Miguel y Fernando yo no haré referencia a los votantes porque yo tengo un absoluto respeto a los ciudadanos cuando votan y los ciudadanos votan conforme a sus decisiones y lo han votado a los partidos que consideran por lo tanto yo lo que sí hago es reflexiones y me gusta opinar y criticar sobre las decisiones que toman los partidos políticos lo de los ciudadanos en absoluto por lo tanto en lo que tú decías dos de tres pero hay un problema y es que uno de esos dos ya decidió premeditadamente hace mucho tiempo que con uno no se hablaba y acabo muy rápidamente yo siempre he concebido al señor Sánchez una persona con es cierto escasa por no decir nula capacidad política pero sí una persona de educación media como la gran mayoría de representantes políticos de este país el señor Pedro Sánchez tomó una decisión el día del debate a dos Mariano Rajoy Sánchez para escenificar cuál iba qué es lo que le iba a decir él a su propio partido el día siguiente a las elecciones porque aquí no es que cambió no digo que cambió de manera sorpresiva digo que premeditadamente el señor Sánchez a la cabeza y los señores que rodean al señor Sánchez en la cúpula de la ejecutiva del partido socialista tenían claro como la gran mayoría de españoles que España iba a pasar y fundamentalmente en este periodo electoral pasado de diciembre por la ausencia de mayorías absolutas y por lo tanto había que tomar una distancia clarísima respecto del partido que iba a ser el primer votado que tampoco había absolutamente ninguna duda que lo era el partido popular y por lo tanto había que colocar un término justo y apropiado de por qué yo con usted yo no hablo que es que yo no hablo con los indecentes esta es la cuestión y a partir de ahí efectivamente Ciudadanos que yo creo que está haciendo digamos por interés político que es legítimo legítimo esta escenificación que acabará la primera semana de marzo etcétera etcétera considera y quiero ser bien pensado que con su gestión entre otras cosas podrá hablar con el partido popular el problema que observo es que no hay equidistancia porque entre todos los acuerdos yo no veo que con la misma fuerza Ciudadanos hable de la exigencia del partido socialista como él dice yo no tengo ningún problema de hablar con el PP estos son mis puntos quiero continuar hablando con el PP dice Ciudadanos pero no dice con la misma exigencia que con Podemos nada al señor Sánchez que con el PP se habla y por lo tanto como la cuestión es así todo el mundo sabemos que igual que no había mayoría absolutas después de este teatro no va a haber absolutamente ningún acuerdo a no ser que Ciudadanos al final esté dispuesto a cambio de acabar con las diputaciones que no sé por qué tiene tanto interés de conformar ese trío que sería Ciudadanos Podemos y partidos de todas formas lo sabremos el 1 de marzo y afortunadamente este año 2016 o más adelante porque en primera vuelta ya veremos qué pasa el 1 de marzo digo que afortunadamente este mes de febrero de 2016 es más largo porque es bisiesto así que hay un día más hay una cosa varias cosas en primer lugar estamos en una democracia representativa en la cual los ciudadanos votamos a una persona que después va a ser diputado y después va a tomar unas decisiones y no tenemos un modelo de doble vuelta con lo cual básicamente lo que hacemos nosotros y es la democracia que decidieron los padres de la constitución y básicamente tenemos un modelo en el que yo deposito mi confianza en un diputado y espero que ese diputado pues pueda llegar a acuerdos evidentemente si un partido gana por mayoría absoluta ya no hay más nada que hablar y ahora mismo los ciudadanos hay tal dispersión de votos que han dicho señores políticos tienen que ustedes ponerse de acuerdo ya estamos hartos que no se pongan de acuerdo y yo creo que en este trabajo de ponerse de acuerdo pues hay dos que han hecho un trabajo especialmente bueno en este caso ha sido Pedro Sánchez y Álvaro Rivera yo creo que han sido los que más han hablado los que han intentado llegar al máximo número de acuerdos y los que por lo menos ¿por qué dice ciudadanos que Pedro Sánchez no ha hablado? no, pero déjame si me deja usted señor Sábal solamente un pequeño detalle pero si no colocamos verdades encima de la mesa ¿por qué Pedro Sánchez ha hablado? me la dice ha hablado con ellos con ciudadanos no, pero básicamente lo que ha pasado es que su majestad el rey le ofreció el señor Rajoy que iniciara la ronda de contactos y el señor Rajoy Mariano Rajoy del Partido Popular se borró eso cuando hay un penalti no, perdone señor Sábal si me deja acabar mi razonamiento hay un penalti y en algunas ocasiones ha pasado que algún delantero ha dicho yo me borro yo no lo voy a tirar y el señor Rajoy porque a lo mejor tenía miedo de no sacar el número de votos suficientes prefirió que otros jugaran jugó a esperar no, no, no eso no es así porque eso es el ganar la información es decir lo que le pasa al señor Rajoy es que ve que no puede jugar ese partido y no sabe si me dejan acabar que salga el siguiente que sí que pueda jugarlo Fernando me acabará el segundo hace dos meses un minuto hace dos meses es esa historia esta historia no tiene tantos años como las diputadas vamos a ver al grano básicamente el señor Rajoy que tanto dice que tenía mayoría resultante es el partido que tenía más diputados y es el primero que le encargan formar gobierno y es que los demás están en peor situación que el señor Rajoy y han intentado hablar con el máximo de fuerzas no hay ningún partido de largo parlamentario que ningún líder haya vetado el hablar ningún partido ni siquiera con Bildu solo hay un partido y un dirigente que es con el que usted habla y ha llegado a un gran acuerdo en el día de ayer que ha vetado a otro partido democrático diciéndole que no hable ni con usted que lo podría entender aquel que ya llamó premeditadamente indecente para hoy meses después afirmar esto pero ojo no solo con usted ni con usted ni con su partido pero usted ve nomás lo que está pasando en el Partido Popular todos estos días pero que salimos bueno decían hoy una broma hoy leí una broma de un tuit y decían hoy no hay ningún imputado del Partido Popular quizá mañana ya vote pues claro es que estamos llegando a una situación para que también me explique qué distancia tiene Ciudadanos partido que me parece a mí muy razonable y con ideas muy razonables distinguiendo un y otro tipo de corrupción porque la indecencia es la misma y no tiene distinción porque si no es una prostitución y yo digo que escucho y yo me sumo a ello también con una crítica feroz desde un punto de vista partidario ¿Ve normal lo que ha pasado en Valencia? Ni veo normal lo que ha pasado en Valencia Ni en Andalucía provocando la ampliación de esos fueramientos Lo que pasa es que es cierto que hay corrupción pero la que es absolutamente cuando digo impresentable lo digo políticamente cuidado no se me vayan con querellas por ahí pero usted cree que en el Ayuntamiento de Alicante impunemente en una comisión de gobierno cuidado que ustedes han sido concejales los dos y saben de que puñetas estamos hablando suelte que se hacían las reuniones del Partido Popular las reuniones del gobierno en el D'Angelo esto pero yo 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 los del PP no intentan primero lavar su imagen y segundo y segundo por lo que hablamos de las cajas querido rico gracias por lo que no millonario me preocupa lo que habla de las cajas caja madrid tiene que hacer una revisión y tira a toda su dirección y a todos sus consejeros donde había comunistas del PP del PSOE por cierto comisiones obreras UGT viene un señor vasco intenta sanearla y ahora otra vez vuelve a tener la confianza esos 7 millones de votos que ha tenido el PP hoy no tienen en su dirección la confianza y si no que tengan la amabilidad de mis amigos y compañeros y sin embargo amigos que diría de hacer una encuesta a ver si la gente confía en la cúpula del PP pero si estoy de acuerdo con usted pero con la opinión que tienen esos votantes y lo que quieren ellos ser representados sí que merecen ese respeto los dirigentes por favor estoy con usted totalmente estoy con usted totalmente pero vayamos por favor al respeto van a tener a una alcaldesa que no sabía nada en 24 años a unos señores que celebran en un punto y club los plenos o sea la preparación de un pleno José Miguel y Pedro un momento porque ya que ha dicho Pedro salgamos a la calle fíjate lo tenemos preparado y hemos salido precisamente a la calle a preguntarle a la gente bueno que le parece este momento en el que nos encontramos dos meses después de las elecciones y les preguntamos deberían llegar a un acuerdo de gobierno se van a repetir las elecciones y si es así usted volvería a repetir su voto porque claro esa es la clave de si se repiten las elecciones la gente va a cambiar de voto y entonces será como una segunda vuelta que se van a conseguir resultados diferentes o seguiremos votando lo mismo y esto es lo que nos han dicho yo sería el mismo sí pienso que será difícil deshacer el entuerto que tenemos votaría el mismo seguiré votando el mismo me lo pensaría me lo pensaría puede ser que vote el mismo pero también me lo puedo pensar votaría el mismo partido pues casi votaría lo mismo os aseguro que no estaba preparado que hemos salido a la calle hemos preguntado a la gente si volvería a repetir su voto si se repitiese las elecciones y esto es lo que nos han contado esto aleatoriamente es muy suyo pero no creo que sea sociológicamente serio ¿no? hay encuestas al respecto que hay por aquí cerca entonces científico no es científico no es pero ha sido aleatorio es la primera vez que escuchamos una onimidad casi tan grande no, pero insisto hay encuestas publicaron creo que el domingo en el mundo había una que decían que básicamente los grandes beneficiados de precisamente de negociar han sido partidos socialistas y ciudadanos que la gente y otros no otras encuestas decían que no tú cuentas con el político la que te conviene no, claro es que tú ves es una información cierta pero hay otras que decían vamos a ver la última encuesta la última encuesta en el fondo creo que la posición de la gente la encuesta justo después de las elecciones hace que inicialmente la gente se decante por el partido popular el número de de alguna forma de escándalos de imputaciones sumado a el interés de negociador de tanto partido socialista como ciudadanos ha hecho que la intención de voto se incremente en partido socialista eso lo dices tú una afirmación no, no lo digo yo no cátedra no, no lo digo basado en una encuesta que publicó Fernando probablemente algunos de los que nos han contestado hayan votado al partido popular ¿no? no, no he dicho nada no he dicho que es una encuesta lícita pero que hay otras encuestas como normal también de otro tipo yo creo que me voy a dedicar a interrumpirles también porque si no no me dejan meter no, pero cuando la metan la meten hay que venir con las uñas afiladas no me dejan meter no lo sabe usted bien nos vamos a dejar y antes de esta quería a vosotros solo tres segundos y entrar en esta justo justo eso que tú acabas de decir de lo de Caja Madrid pero ojo Caja Castilla-La Mancha en la cárcel el vicepresidente el vicepresidente que no fue de España en Cataluña etcétera quiero decir si hay y en eso estamos todos de acuerdo los bien nacidos en eso estamos todos de acuerdo que es lo que yo no entiendo si yo entiendo que hay y acabo rápidamente para entrar en esto esta crisis de votación democrática que ha colocado en una situación difícil de generar un gobierno en este país porque tampoco tenemos cultura de esos pactos porque este es un problema que viene desde abajo y como los políticos venimos también desde abajo no somos distintos al resto de la sociedad y porque los ciudadanos vamos con la camiseta puesta claro igual que el Madrid y el Barça y sobre todo somos del Madrid y del Barça porque tenemos la final en el estadio de la ciudad que hemos ganado y por eso muy pocos son como yo de la Leti y Bilbao del Hércules la gente es del Madrid y del Barça porque lo que necesita ver el lunes es que su partido ha ganado esto es así pero le quería decir a mi querido amigo Fernando representante que forma parte de Ciudadanos aunque aquí estamos todos a título individual es que esta es una gran oportunidad esta crisis podía ser la gran oportunidad de que en este país se llevan adelante una serie de reformas fíjate que hace a mí me falta un consenso en educación Andrés si me permites claro muy importante que no otra transición porque aquí no ha habido ninguna dictadura desde el año 77 y como no la ha habido quien habla de una nueva transición debe aclararse exactamente de qué habla de lo que sí que quiero yo pensar que quieren hablar los que hablan de esa segunda y tercera transición como yo es de la gran oportunidad de las reformas que tiene que tener este país en educación en justicia en leyes electorales etcétera etcétera y fundamentalmente en la corrupción y de qué manera quedaba perfectamente garantizado que sobre todo tiene corruptos aquel que más poder ha tocado que no digo gobierno digo poder para aludir al corrupto porque el corrupto es una persona que no ha ejercido el gobierno ha ejercido el poder y la prostición del poder le digo a mi amigo Fernando a mi amigo Fernando eso se resuelve en una situación en que era muy difícil que fuera planteada en España pero en estas elecciones se ha dado y que Partido Socialista y Partido Popular estuvieran condenados por mandato con la intervención de ciudadanos a entenderse y a decir como un verdadero hombre de estado como un verdadero hombre de estado no al teatriz no no a ocultarse no por favor precisamente los que están implicados en los mayores casos de corrupción porque han tenido el poder si son esos los que tienen que entenderse no está usted hablando de Barbarroja con Alibaba Pedro tú sabes que no es cierto que no es cierto José Miguel y Pedro vamos a pasar el testigo a esta parte porque os quiero enseñar os quiero enseñar otro vídeo que seguro que os va a encantar a ver vamos allá vamos ya no simplemente decir una cosa que cuando se ha hablado del pacto a tres déjame acabar un segundo es que me ha dicho sobre la votación Fernando déjame que te lo diga rápido encuestas únicas exclusivamente y tú lo sabes como informático mejor que yo porque los ingenieros de caminos nos dedicamos a otra cosa es que las encuestas verdaderamente te afinan y todos lo saben las del CIS y las del CIS dijeron dijeron que resultados tenían Ciudadanos PP y PSOE y las otras encuestas lo que pretende es generar una cosa muy breve una cosa muy breve es decir cuando se ha hablado cuando habló el señor Rajoy del pacto a tres habló pacto a tres pero yo presidente estamos así bueno claro depende y eso también a ti te ha dicho yo presidente te ha dicho Pedro Sánchez y después también en Podemos también estaba al revés bueno hacemos el pacto a dos pero yo vicepresidente y no sé cuántos cargos pero tú has pactado para ser presidente a Rivera o a Sánchez en tu acuerdo a quién se hace presidente se pacta Fernando a quién se hace presidente pero hay una cosa que es importante en Ciudadanos que no ha puesto pactos no ha pedido cargos encima de la mesa ha pedido políticas yo creo que eso es bueno hay que hablar de políticas es que por el Estado de Ciudadanos no vamos a negociar pactos vamos a hablar de encima de la mesa propuestas os pido que me devolváis el timón porque os voy a enseñar un vídeo que seguro que os va a gustar y hoy que hemos hablado de metáforas con aquella que ha lanzado Valdobí Gabriel Echavarri ha lanzado otra ha dicho algo así como que hombre yo me casé para toda la vida con mi mujer que la quiero mucho pero vivimos en un país donde existe el divorcio esto es lo que dice Echavarri no, no, no yo no voy a romper ningún pacto no pasa por mi cabeza romper ningún pacto no pasa por mi cabeza romper ningún pacto el Partido Socialista firma los pactos para cumplirlos porque cuando nos sentamos de buena fe es para cumplir absolutamente con lo que firmamos cuando yo me casé aquí me casé para toda la vida con mi mujer todo el mundo que se casa se casa para toda la vida pero luego existe el divorcio pero nadie quiere divorciarse cuando se casa eso a quién se lo ha dicho a su mujer o a Guañar hay una cosa simplemente un pequeño detalle y es que las campanas tocaban a muerto parece que estaban así en plan yo entiendo simplemente y muy breve por conocer un poco la política municipal Guañar es una coalición que le está dando un innumerable de disgustos al gobierno del tripartito los peores están gestionando mal la limpieza están gestionando mal el problema de Maízuela Roja lo del acuario de la Plata Nueva están gestionando los problemas que tiene la señora Angulo están gestionando tantos problemas que nadie entiende porque el señor El Chavarri dice oye ya está bien por favor señores de Guañar váyanse ustedes a la oposición que es lo que les gusta porque en el fondo los de Guañar están contentos con la oposición están contentos opositando al mismo gobierno no se fían de ellos el señor Pavón no se fiaba de los concejales de Izquierda Unida cuando estaban compartiendo escaño con él con lo cual se va a fiar menos del partido ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pregunte usted ¿Cuántos señores tienen? son nueve, ¿no? ¿Quién? Los Guañar y compañía Guañar son seis seis Guañar tres Compromís seis partidos ¿Vale? Dejemos a los otros ¿Cuántos de esos tendrían un trabajo fijo si no les paga el ayuntamiento? Yo creo que de Guañar yo creo que de dos a lo mejor dos de nueve Si quieres seguimos hablando y si no me callo Tú sabrás Pedro también que como dice Gabriel Chavarri me casé para toda la vida pero existe el divorcio Bueno, eso no es una metáfora Andrés, cuando pueda En este señor que se hace la raya en medio es más bien una metonimia ya que estamos con figuras retóricas y literarias pero lo que el señor Chavarri y estoy de acuerdo con ello también el PP tendría que decir y tener la nobleza es decir, oye yo encepcionando algunas cosas que es una palabra que ahora está de moda os apoyo en esto en esto en esto y os dejo gobernar porque también ha habido algún ofrecimiento por parte de incluso del señor Barcala creo recordar También, también Claro Yo voy a introducir esto ¿Va a condicionar el pacto nacional PSOE-Ciudadanos con posible apoyo del Partido Popular para que el presidente también pueda pasar algo así? Andrés, cuando puedas que hay un rato callado Cualquier, respondo rápidamente Lo tengo que decir Rápidamente, Isabel es antónimo Difícil, difícil Demuestra mucho No dé la gracia que te ha dado dicho con mala intención No le dé la gracia Dejadle Dejadle aquí a arrancar Voy a demostrar que no Cualquier pacto sea el que sea del gobierno de España va a influir en el resto de las situaciones menos lamentablemente con los independentistas de Cataluña Lo que dice este señor Este señor ya no representa hace mucho tiempo el Partido Socialista Este señor es el alcalde de todos nosotros de todos los alicantinos Ese es el pacto que tiene que tener Y yo creo que aquí también sería extraordinariamente bueno que el Partido Socialista Ciudadanos y el Partido Popular se hicieran cargo de llevar a esta ciudad y un verdadero proyecto de ciudad hacia adelante Y viva la utopía Bueno Viva la utopía no sé pero yo sí que creo que hay dos cosas que condicionan la gestión de un ayuntamiento y de una nación como de una familia y de una empresa El pacto que convivencia significa conflicto y significa negociación y si en negociación es pacto eso lo condiciona y la segunda cosa que condiciona que me parece todavía igual de fundamental que es la gestión Para llevar un ayuntamiento no se puede tener en manos de incompetentes y de gente que está acostumbrada a estar en la oposición más que hacer cosas que por falta de medios de formación de política específica etcétera etcétera no gestione Entonces yo creo que el alcalde de Alicante yo ya se lo dije en una comida públicamente le dije que cuando terminase las elecciones generales él entraría en picado con conflictos con los acuerdos que hizo en el ayuntamiento Un alcalde cualquier político tiene dos cosas la obligación del pacto para respetar lo pactado e inmediatamente y cuanto antes la gestión porque lo que está esperando el ciudadano que haya votado lo que haya votado es que se gestione sus intereses y en Alicante se falta gestionar los intereses urgentemente porque el final del mandato anterior y mucho antes del mandato anterior San Miguel con todo mi disculpa fue horroroso usted puede hacer la presunción de culpabilidad igual que puede hacer la de inocencia pero lo que es cierto es que hasta ahora a Podemos con la esta señora excéntrica por no llamarle otra que la roja Marisal Moreno Marisal Moreno o Ciudadanos no se la ha pillado con el carrito del helado o sea podemos suponer que como son políticos ya están infectados del virus y dentro de mañana van a ser corruptos esto habrá que verlo pero los únicos que pueden hablar hoy desde esa cierta limpieza y Ciudadanos han hecho importantes escalamientos y Podemos se ha quitado a su líder intelectual que no político porque todos sabemos que el líder intelectual es monedero y el otro es el político se los ha quitado de encima cuidado y esto es cierto quiero que hagamos ahora intervenciones express porque vamos ya de camino del final y estas reflexiones en torno a lo que hemos empezado a decir el resultado del pacto a nivel nacional o de ámbito nacional que ya sabemos que de nivel no se dice Pedro no se dice para las cosas físicas va a tener repercusión no hay ámbito del mar hay nivel del mar va a tener repercusión en la comunidad valenciana en el ayuntamiento de Alicante en el de Valencia es decir en nuestras instituciones la gestión y el pacto va a tener influencia seguro no podemos seguir en este lío porque cuatro años sin gestión y cuatro años con pactos inestables la situación económica y Ciudadanos no se lo permite tenemos que estabilizar esto a toda pastilla la va a tener y la debería de tener la respuesta es sí la va a tener y la debe de tener hoy más imperiosamente que nunca y muy brevemente yo no calificaré a señores que piensan distinto ideológicamente como pienso yo de incompetentes de incapaces de tal esto no los calificaré pero lo que sí diré es que no han venido a gestionar la gestión les aburre gestionar significa trabajar significa sentarte pensar apretar los tomar decisiones complicadas todo esto y por eso él dice Pedro me decía que utopía no será utopía con coalición de ciudadanos PSOPP o no cuando vengan los problemas para Alicante esos tres partidos serán los que sacarán el detonante este una pequeña disculpa el problema el detonante se llama el detonante ha sido el comercio el comercio se llama comer comercio de los domingos claro hay mucho caso el alcalde también hay mucho caso porque se lo dije que lo que ocurre en ese país yo quería pedir por favor te permite permíteme una matización es más grave ruego que ruego a los cuando he hablado de incompetencia pido disculpas no en absoluto me has permitido dar una pequeña lección cuando yo hablo de incompetencia digamos incompetencia para la función claro está claro que no tenemos disculpas solamente a modo pero si no te lo he afeado he dicho que es más grave no es una cuestión de competencia no es una cuestión de decisión política de que no han venido a eso utilizamos el último turno para hacer la reflexión sobre el detonante que ha sido la gota que como el vaso ha sido esa decisión de cerrar los domingos y luego de abrir los domingos que ha anunciado Gabriel Echavarri aunque se ha dejado de un stand-by y se va a decidir las próximas semanas es decir esto ¿creéis que la ratificación llega bien? no vamos a ir yo creo ahora mismo el pacto está roto hay muchísima gente que está aguantando simplemente por ese afán del sueldo y del poder y todo lo que supone yo entiendo que una vez se resuelva la situación a nivel de gobierno español entiendo que se empezará a tomar medidas independientemente del color del gobierno español yo creo que al final el señor Echavarri creo que está esperando a ver si se funcionan los problemas en España para él tomar las decisiones que tiene que tomar yo creo que que urge en Alicante que se tomen decisiones porque ahora mismo en este caso es mi opinión Guañar es un lastre total para Alicante y es una pena bueno hay un nuevo agagio que dice que Pablo Iglesias fundó el partido socialista y Pablo Iglesias lo va a obrir entonces lo que está claro es que eso no va a funcionar ni puede funcionar porque aquí vamos a quitarnos las caretas Ciudadanos quiere ocupar el espectro del PP cuando antes pueda y se está aprovechando de la corrupción para decir voy ahí no solamente eso sino que como ustedes han comprobado en el resto del estado español están gobernando con quienes les conviven si bien sean unos otros ¿por qué? porque cuando llegue el desgaste vendrán ellos con salvadores y por eso se ponen hoy han firmado un pacto con el partido socialista porque han dicho mire nosotros sí que podemos el PP no puede hablar pero nosotros sí que podemos hablar con el PSOE con lo cual desencajono hacia una orilla al partido popular que bastante tiene con toda la cúpula corrupta o cercana a la cúpula nos quedamos siempre con la sensación de que se nos ha pasado la hora rapidísima pero así ha sido porque teníamos algunos temas de los que hablar que se nos quedan la semana que viene o probablemente muchos de ustedes que estén viendo el programa lo solucionen una vez acabe porque continúa la tertulia en sus casas o en el lugar donde estén viendo este programa gracias Carlos Rico muchas gracias a vosotros gracias Fernando muchas gracias Pedro y en él se habrá cambiado para entonces porque ahí tocaba ya veremos y gracias José Miguel muchas gracias un placer y a ustedes también muchas gracias por su atención y por estar ahí cada semana volvemos el próximo miércoles por la noche jueves por la mañana nos vemos en el próximo Gracias.